Bueno, sí, sí ha habido situaciones en las instituciones, especialmente en aquellas ciudades en donde esta situación de inseguridad se ve acentuada, pues todo el mundo lo sabemos, en Ciudad Juárez, en fin, sí ha habido situaciones en que han puesto en peligro, en riesgo la seguridad, la vida de los prestadores de servicios de salud, no solamente enfermería, sino pues todos los que en un momento dado, están atendiendo a este tipo de personas. Y al respecto, pues, ¿qué podemos nosotros hacer como grupo profesional de enfermería? Pues creemos que ahí sí sale de nuestro alcance y son situaciones que se deben de prever, ¿verdad?, que sí se deben de considerar, pero por el momento, afortunadamente, aunque sí lo ha sabido, han sido casos aislados y que no han afectado de manera pues, este, importante a la gran mayoría de la población, este, trabajadora de enfermería. Sí sabemos, la diferencia, pues, de algunos lugares específicos en donde sí, se han visto con una situación de pensar en que van a tener que establecerse otras estrategias para la atención en esos sitios. Sí hay esa resistencia a querer acudir a esas zonas que son de alto riesgo, pero, bueno, no tendría yo el dato exacto de quién es o dónde es donde ya definitivamente no hay ese recurso.